Soy español, me siento bien Me siento honrado de serlo Soy español porque nací En esta tierra tan bonita Un día mis padres decidieron Fabricar un niño nuevo y fui yo Y con ellos aprendí todo lo bueno En Granada yo nací, lo quiso Dios Granadino puro y fino Con acento del realejo Bautizado en San Cecilio Ya ves hoy, vivo en el exilio Soy español, qué suerte tuve Es tan hermoso serlo y sentirlo Gané ese premio y lo retuve Me siento hispano No puedo impedirlo La vida guarda muchas sorpresas De un gran amor Mi vida quedó presa Eso me llevó a tierras muy lejanas En ella siento nostalgia de España Cada mañana Granadino puro y fino Con acento del realejo Bautizado en San Cecilio Ya ves hoy, vivo en el exilio Granadino puro y fino Con acento del realejo Bautizado en San Cecilio Ya ves hoy, vivo en el exilio Ya ves hoy, yo vivo en el exilio Muy, 위해서 de la solución Taddeo en San Cecilio Eventually, llego en el exilio